¡Muy buenas a todos! Aquí Kairos que está metiendo desde el menú un nuevo episodio de Astral Chain. Y bueno, vamos a continuar. Es que lo he decidido cortar porque justo cuando he terminado de grabar el vídeo, una vez de cerrar la grabación y todo esto, he pulsado Start y resulta que si pulso Start aparece lo siguiente. Resulta que me ha faltado una pista por encontrar y no he podido hacer nada. He ascendido, ahora soy oficial. Joder, que rápido se asciende en este juego, ¿no? Tu salud y salario por rango han subido. Ahora con el iris podrás ver los grupos sanguíneos. Aquí, aquí. Bueno. Y gorra de policía, ahora la gorra oficial del cuerpo de policía de la arca. Bueno, está por ascenso. Me dan una gorra de policía para ascender. Bien, ok. Pues nada. Que no sé si estoy haciéndolo bien en el tema de jugar en normal. Pues supongo que sí, no sé. Es que a mí me recomendaron fácil, pero entonces no sé. Has desbloqueado en el juego extremo para planeación... Sí, sí, ahora mismo voy. Ahora mismo. Has entregado sus objetivos a un instante temporal. No había nada temporal. O sea, todo me lo he comido. Porque en el episodio anterior me cabreé un poco con los bosses. Las cosas como son. El combate me gustó. Bueno, no. Perdón. No es que me gustara, pero sí. Es una cosa rara. Tengo mis rencillas con este juego. La idea me gusta, pero no sé si soy yo que no soy capaz de conectar con el juego. No sé. Supongo en el tiempo. No sé. Instituto AX. A... Bien. Operación 3. Vínculo. Relación entre cosas o fenómenos. Enlace o atadura. Cuarta general de la policía. Es verdad que yo estoy... Me quedé cao. ¿Eres igual que la otra? Hola, Brenda. Brenda Moreno. Es igual que la otra, ¿no? Tiene la misma cara y... La hermana tiene que estar encantada. Tranquila. La pobre. Me quedé cao. ¿Qué es eso? ¿Los que es gemelas? ¿Vosotras? Brenda y la otra. A ver. Esta enfermedad no puede compararse a la... IA. Pero tenemos suficientes suministros médicos para todos. Ah, que puedo comprar. Interesante. Esta mierda me gusta. O sea, los menús me gustan. ¿Cuántos? Tengo 15.000. Voy a comprar. Tres de estas. Me dicen a gran de momento, ¿no? Y tres de estas. No, esto no. Es que esto no. Esto es una currada. Compré uno de estos. Que no sé si voy a utilizar o no. ¿Y qué te puedo vender? Ah, aquí es donde puedo vender esto. Objeto perdido que puede reciclarse. Pues toma. Voy a dejarme alguna... De momento... Igual es una tontería que voy a hacer, pero... Ah, no. Son categoría vendible. O sea, todo esto lo puedo vender. Solo sé si luego lo puedo craftear o no. Quieto, no vender hasta esta. Oye, pues ni tan mal. Pues la broma casi recupera la inmersión. Así que tengo que estar atento a todo lo que pille. No, que me dropeen los enemigos, básicamente. No hay un objeto. O sea, no hay un botón para... Bueno, ya me he llegado tarde, pero bueno. Si voy a comprar... No tengo tres unidades, tres... Nah, de momento vamos bien. Tira. Gracias por todo. La musiquita me mola ver. A ver, la materia roja está ahora en todas partes. No te puedo buscar un... Para médico... Vale. ¡Hermanita! Guarda tu efusividad, ¿eh? Guardala. No preocupéis. Acabo de volver. Gracias. Mejor a fuera un legionista. ¿Qué te ha pasado en la cara? Este sistema no es perfecto al fin y al cabo. Quizás las quimeras sean demasiado poderosas para contenerlas. Pero como el comandante... Pero como el comandante, creo que tienes mucho potencial. No me conoces. Olif. ¿Es tu hermana? ¿Es la enfermera, puede ser? Bueno, voy a hablar con el jefe. ¡Evasha! Ya. Ya veo ya. Todo el mundo es muy despegado en esta mierda. Ah, la expresión como vista. Esto se sabe mal. Esto se sabe mal. ¡Ah, bien! Ah, bien. Hace otro ascenso súper guay. Amigo, yo sé, Flash cagado. ¿Qué? Eso espero. Eso espero. Ahora hablas mi idioma. Supongo que es una habilidad especial para Legión. Bueno, ahí vienen ellos. Vale, terminando el gimnasio. ¡Recibido! Aquí viene, muchacha. A ver, quiero... De verdad somos hermanos. Quiero decir, te la sudo muy fuerte. Quiero ver la gorra. A ver, vamos a ver la gorrita. Eso estaba bien. A ver. Bueno. Venga, ¿por qué no? Ahora tengo gorra. Ahora tengo súper gorra. Súper poli gorra. Alan. Por fin te has despertado, eh. Qué pena, me podía haber quedado con tu Legión. En fin. ¿No has visto a Marie? ¿Quién? ¿Se puede ser más novato? ¿Cómo es que no conoces a Marie? ¿Dónde se habrá metido? ¿Alicia? Ah, es la del perro. Claro, Richard quiere decirme algo. ¿O no? Ah, no, esto no. Coño, como me ponía el icono ese, pensaba que igual... Churu, para médico amable, Mike, Avery, pero no sé quién es. A ver. Al gimnasio. Ah. Eh... Está bien Ah, Mari Hola Hola No me engañes, Mari Ya está Y hoy me engañes a una persona que está preparada para hacer un melo, Amplificado Voy a probar un poco de sede Para poder hacer un enlace Ay, Marlene No, no, no No, no No, no No, no 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 El programa de entrenamiento es muy importante. En 24 horas, el programa de entrenamiento es un programa de entrenamiento. Igual me viene bien eso para hacerme el combate. Por cierto, ahora antes estaba buscando. Esa voz no ha sido de Lapi, ha sido de Mari. No se es que perseguid. Ah, como eres un pedale. Pensaba que me iba a hacer un coche o algo. Perdón. Pero, pero antes, hay una voz muy fácil. Quiero dar la boca. ¿Cono? 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 Si, ponme aquí en hotel. Pulsa X para abrir el menudo de atajos y puedes desplazarte rápidamente a lugares concretos. Ah. Entonces, ustedes también pueden ir a sus personajes con este centro. ¿Tienes atajos? Guay, gracias. Entonces... ¡Voy! leurs a ver conmigo. Seguro conmigo y que puedes viajar. ¡Ándale! ¡Dulguere! Se ha marcado un judgment. O sea, toda suidad de que mi padre está encerrado en una otra dimensión, probablemente muerto. yo ya estaba en coma dos días, tres días, todo eso a la mierda, a ver, pulso X, ah, vaya por ni tan mal, GG, aquí que hay, a ver, Hattori, ah, perdona, estaba pensando en mis cosas, ayudo con el menú Legatus, ah, vale, tutoriales, nada, no me interesa, gracias, pensaba que me vayas a dar armas o algo, tuted, eh, a ver, comprar y vender, aquí que tenemos, vale, voy a comprar, que tienes por aquí, granadas, y me va a relojería, pues vaya, no vendes cosas nuevas, o sea, no vende, eh, espera, este sí, este sí vende, Tobita, en el momento es así, lo que hace falta es un equipamiento, que raro que no hable, utilización de equipo, a ver, no puedo, Legatus nivel 1, ¿pero cuánto me cuesta? 8.000, me cuesta 8.000, tengo 11.000, venga, ¿por qué no? Los menús me gustan, eso sí, eso tiene, visualmente me gustan, este rollo así, minimalista, visualón, vale, vale, está cerrado, vamos a ver, Lapis eres la, eres la, en serio, bueno, ¿eres perro o perra? Porque, bueno, es que un módulo, ataque sinonizado, ¡ay, qué mono! ¡ay, qué chorrada me gusta! Ataque sinonizado, cuando estás ejecutando un combo, es posible que el Legatus, se ilumine durante un breve periodo de espacio de tiempo, en ese momento, esto lo hemos hecho, sin querer, pero lo hemos hecho. Uy, perdón. Porque eso no está muy automático. Perdón, que le he dado así, es que lo he leído y he acabado. Vale. A ver, si yo te empiezo a pegar. A ver, lo primero sería. Pero ahora puedo usar este poder siempre, el de la espada cheta. Venga, vamos a por otro. ¿Se supone que tengo que hacer todos? A ver, cortes. ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Acción de la legión con la legión espada, pulsa L para colocarla en posición y ver las corrientes de energía invisibles. Esto me viene bien en el episodio anterior, pero claro, como no lo sabía Ah, mira el símbolo, o sea, necesito volver para hacer según qué cosas, solo me tengo que rayar con los símbolos Un momento chicos, está aquí chicos, a ver Ahí Esto lo puedo hacer con enemigos también Antes lo digo Podría no roteizar el tiempo Hostia, me está poniendo lápiz con el final lápiz todo el rato, me está poniendo nervioso ya Me está poniendo muy nervioso Venga, recarga A ver, activo legión No, 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 no Venga, ataca Supongo que tiene que estar cerca, ¿no? Por nada No lo pillo, o sea, este sí me cuesta ¿Era eso? Vale No creo que voy a usarlo mucho Aunque si puedo realizar un poco más el tiempo No, 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 no Les tengo que dar a los dos puntos Oh, lo he visto No, lo he visto ¡No! En el próximo junio, nos queremos hacer dos listas Vamos a ver Luego, vamos a dar a cadena de la Geon En el paso de la Geon Gracias a todos los dos listas Y, con las que empiezan a eliminar los dos listas Y, con lo que vamos a ver Bueno, vamos a ver Pues ya estamos Pero si te lo hemos hecho, ¿no? Con el láser En el último legión ¡Suscríbete! ¡Ataque con salto en cadena! ¡Ataque con salto en cadena! ¡Me está poniendo la línea de cojones! ¡Para mover a legión y dar un salto! ¡Ah! ¡Vale! ¡Esto sí! ¡Que sí! ¡Que sí! ¡Que sí! Esto ya lo hemos hecho antes. Lo pones aquí y te pones aquí. Para esquivar vendrá bastante bien. Vale, esto ya lo hemos hecho. ¡Perdón! Perdón. Esto ya lo hemos hecho. ¡Ataque con salto en cadena! ¡Esta es la última vez! ¡Ataque con salto en cadena! ¡Ataque con salto en cadena! ¡Ataque con salto en cadena! Lanza la legión contra un objetivo y justo después efectúa el salto. Ah, o sea que lo puede hacer automáticamente a través de pulsar nada más. Uh, contra esto me viene muy bien. Que sí. A ver, lanza la legión. Menos gritos. Nos parece muy estable nuestro amiguito, eh. Un poquito más de la guía, lápiz, hija. Ah, amigo. O sea, que pueda... Uf, esto es muy complicado para mí. De esto no creo que lo haga mucho. No soy demasiado simple para esto. O sea, que haga el cursor con el... Que haga así. No me pueden resistir los bichos. Que haga así. Que vaya de aquí. Y haga así. Así que tiene rango, ¿no? Oye, pues a ver. También te digo que no soy capaz de... O sea, no... No sé si lo usaré, pero... Como concepto me gusta. O sea, ahí corriendo, sí. Ya estoy orgullido. Ya con esto se acabó. Hasta luego. Vale. Un menú nuevo para ti. Un menú. No, no, no. Estoy creyendo. de habilidad que tocan efectos positivos cuando las legiones los tienen equipados puedes darle a tu legión, vale se la hemos leído vamos árbol de aprendizaje la legión espada puede aprender en técnicas cuando tengo tengo correcto no 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 confirmamos aumenta la potencia de ataque en la región o aumenta la defensa de la legión espada que aumenta el ataque aumenta la potencia de ataque vamos a aumentar también la defensa un 5% que también me vale a espérate que tiene diferentes niveles o baby esto me gusta y este me gustan los dos pero me quedo con, si tengo que elegir me quedo con este que es una técnica guay logros ah y con esto que tengo set médico, la paleta de colores propia del equipo médico anda inicio medicina, va, gracias ostia me dan recompensas por hacer, me cago en mi vida gracias llevo gastándome el dinero en medicinas una cosa más por aquí aprendiz de espada set de colores legión ostia esto me mola eh en este episodio no hemos hecho una mierda eso sí, pero hemos aprendido los fundamentos básicos pero poco más en el estudio sí aquí es código materia rara por tres adicante padre código matéria rara por tres código génerético matéria básica 3 Yo no sé para qué me he gastado el dinero En medicina Aunque aún no son pequeñas Así que sí, ni tan mal Ya está He canjeado todos los puntos ¿Ahora qué? ¿Lappi, ya, eh? Yo también he quedado un poco de miedo O sea, un poco de miedo a que me quiera ir a salir Así que ahora, por lo tanto, te voy a enseñar un poco de guay ¿Todo se ha dicho? Una voz guay, venga En la puerta de la puerta de la puerta de la puerta Si te vayas a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta Si te vayas a la puerta de la puerta de la puerta de la puerta Yo te voy a enseñar un poco de consejo ¡Lappi, ya! ¡Vamos, Lappi! Frikis de la tecnología Consigue un código de materia ¿What? Si no, si aquí ha estado Si de hecho he mejorado el Legatus No me digas que la primera mejora era gratis ¡Coño! Yo le hubiera pegado puñetazo en la boca, eh No, por instinto, básicamente, eh Ya no sé de granadas y todo eso Tienes un poco raro que tenga No sé nada Es el que tenía O sea Pues yo canje a un huevo No sé qué tiene esta gente con la pronunciación De T y la T al final Pero si tengo códigos de materia Estás en tierra, quiere quitarle el casco En toda la forma Ah, ¿Ted García? Entendle, te iré a ir nodi ¿Ted García? ¿Ted García? Ok Ok ¿Ted García? ¿Quién es? ¿Quién eres? ¡En la noche! ¿Ahora sí? ¿Nan-luego, ¿Ted? ¿Es un código de materia ¿Qué? ¿Tu tu vas a mecánar? ¿Ted García? ¿No? Ok. Ah, vale, que gracia. Menos mal que gratis. Menos mal que gratis. ¿Cuántos puedo pillar? Uno, vale, pues ya está. Yo tengo que tener material raro, o sea, que a lo mejor me da un objeto más cheto. Ya está, esto es todo lo que tenía que vender. Comprar, perdón. Vale, mejora el bastón X. ¿Ves? Vale. ¡Ahora tengo una espada más grande! Uy, sí. Error de Windows. Pues ahora tengo, vale, ataque cargado, perfecto. Ahora tengo nuevo, perfecto. Vale, ya está. Cambiar al modo bastón X. El bastón es una armada esátil que te permite cambiar de modo en pleno combate en función de lo que más te convenga. Ya, eso ya lo sé. El modo bastón te permite realizar ataques rápidos y de forma consecutiva. Es muy útil contra enemigos huidizos o que se muevan a toda velocidad. Vale. El modo blaster permite realizar ataques a distancia muy útiles contra enemigos voladores. Correcto. Y el modo gladius, que es la espada tocha. Lentos pero potentes. Te permite romper las defensas del enemigo. Vamos, contra escudos viene de puta madre. Y recarga el limitador de energía. Si absorbeis los datos diseminados por los enemigos que son atacados por bastón X, podrás recargar el limitador de energía de la legión. Oh baby, eso me gusta. Bastón X es una mensaje. Ah, vale, estoy hablando de leer. Ya. Y en principio vas a tratar de encargarlo. ¿Qué pasa? No había sido el cero de datos, así que no me ayudaste. Se puede usarlo pronto. Vale Sacamos el cuadre ¡Pum! Ya está A esta la han contado donde acabó mi padre Pregunto ¡Ya pillé! ¡Ajá! ¡Uy! Me he pasado A ver, las oficinas Pero este turno lo tenían que haber hecho antes, ¿no? Momento de asueto Visita la sala de descanso Ah, vale Por la espalda otra vez Una vez me sorprende Todo ya no Ah, vendedor Que maja ¿Dónde tienes los ojos para ver en la boca? Ah, esto ha sido rápido A ver ¡Ay, qué cosa más cookie! A ver, compra Consume con modera ¡Qué guay! A ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué puedo comprar? Sopa de datos Datos líquidos que mejoran la recarga de energía durante un minuto Bebida energética que aumenta la potencia de ataque durante un minuto Aumenta la defensa durante un minuto Mejora la recarga de energía, realidad de crítico Bebida cremosa que mejora la energía Evita el aturdimiento Esta a mi igual me interesa Mejora el ataque y la recarga de energía A comprarme una de estas La recarga de energía me vendrá bien ¿Por qué no? ¡Ahí la que mona! De esto no tardará en aparecer Si no ha aparecido ya En cualquier lado Aquí la enfermería Ah, y la enfermería supongo Si es que aquí he salido La salud es lo primero Visita de la enfermería Coño Esta vez me ha sorprendido ¿Pero cómo sabes a dónde voy? Ya, eso lo sé Ya, eso lo sé Venga, va Esto lo compro Esto es gracioso Este video va a ser un poco largo Pero si me lo quito todo de golpe Y hasta Si me quito todo Todo este tutorial Y toda la presentación de Nala Que bueno Es graciosa Las cosas como son Y esto es el vestuario Ah no Los lavagos Refugio What? Lapi Tú no puedes entrar en ninguno Vale Hombre, le puedo dar cuartelillo Así que le voy a ir a la Rappi Y aquí en el baño ¿Qué se puede hacer? Muy fan de graffiti Pero aquí es Usar retete, pero ¿Para qué? O sea, me das algún beneficio o algo Voy mejor al baño Baño en papel Para la cara que puedo usar sin el aseo ¿Me oyes? What? Eh, sí Por fin, si puedes oírme Debe de ser alguien muy especial Me llamo Beth Soy un hada que se encarga de vigilar este retrete Lo digo en serio Necesito que me ayudes En ese retrete no hay papel ¿Podrías traerme un poco? Perdón Beth te ha vacilado otro Eres un humano muy amable Te lo agradezco de corazón Bien, gracias a ti Este retrete ya está bendecido con mi magia Aquí tienes un regalo por las molestias Cuando un retrete está en apuros Lata vacía Irá su rescata hasta que volvamos a verlo Vale Vale Vámonos, ¿vale? No es Cripto O sea, no da miedo Pero da mal rollo Terminal de Legatus Por la espalda otra vez Ahora está delante nuestra Venga, va Este tutorial está gracioso ¿Qué es lo de los que tenemos en el retrete? ¿Agencia del retrete es lo que tenemos en el retrete? ¿Qué es lo que tenemos en el retrete? ¿Me ayude al retrete? No lo vi en el retrete. No creo que el retrete. ¿Es así? ¿Ya sé que este retrete? ¿Está bien? Hasta luego No han quedado pocos ya, ¿no? Entonces, a ver A ver, ¿puedo customizar a mi amiguito? Anda Entenimiento Flipa Madre mía, está lleno de mierda, mi amigo Si estás en la mierda, ¿eh? Estás muy guarro Vale, esto es como mantener basta Es que estaba golpeando A ti quieto A ti quieto Que te voy a pegar, ¿eh? Ahí está, limpito Eso te falta muy lamen A ti quieto Muy limpito Así como tienes que estar Guapo Me quedo más No sé Prefiero el azul De toda la vida Bien limpito ¿Me acaba el tutorial? Me apoya que no Dime Dime Pero Ah, para hacer ¿Puede ser para el tema de la moto? Cuando estés listo Pero date prisa Vale Muy amable A ver ¿Qué querías, Mari? Ya suponías Aquí ya he estado Ok, niña Como estás Perdó ¡Gracias! Perfecto Más por favor Gracias por escuchar otra voz De ogrom Buenga Incluso мощidades Bell 've åt Sumi ¿Vo Dij bestimmt Anti Recompensa super rara de lápiz Tiene su cara grabada Busca los 6 objetos de lápiz y ocurrirá algo genial Ok A ver Esto está bien Vestimenta, uniforme de policía, no Uniforme, orden uniforme, a ver Hombre, está chulo Venga, o sea De hecho, sería Si fuera rojo quedaría mucho mejor El tema de la camisa, no puedo editarlo A ver como estoy Bueno Acuérdame como estoy Pues en fin chicos, lo vamos viajando por aquí Hasta haber acabado con nuestro amigo Lapi Espero que os haya gustado Dejad vuestro like si es así y nos vemos en el siguiente vídeo Vale Hasta luego